Es que no eres tú, ahora soy yo el que tomo la decisión, ya no tengo ganas de verte Me gustabas más como mujer y ahora te quieren conocer nomás por el cuerpo que tienes Nadie ni nada es indispensable y es que ya me he dado cuenta lo falsa que en verdad eres No te extraño, ya te he demostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta a lo que me has preguntado ¿Quieres que te diga la verdad ni que muera mi celular pa' que me dé miedo perderte? Quiero disfrutar y es que me da, soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes Y buen tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, no quiero ya volver a verte Nadie ni nada es indispensable y es que ya me he dado cuenta lo falsa que en verdad eres No te extraño, ya te he demostrado, ahora prefiero estar solo que estar mal acompañado Claro que te daré la respuesta a lo que me has preguntado ¿Quieres que te diga la verdad ni que muera mi celular pa' que me dé miedo perderte? Quiero disfrutar y es que a mi edad soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, no quiero ya volver a verte ¿Quieres que te diga la verdad ni que muera mi celular pa' que me dé miedo perderte? Quiero disfrutar y es que a mi edad soy como un buen restaurante que nunca le faltan los clientes Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, no quiero ya volver a verte Oh yeah Y llegó el tiempo de madurar, la verdad que hueva me da, no quiero ya volver a verte Oh yeah